Muchas gracias ¿Sabías que Pueblo y Capri ya son novios? A la verga No hombre Güey, es que yo nunca supe Según yo, pues ya eran novios desde antes, ¿no? Pero nunca supe La verdad nunca supe, güey Pues yo pensaba que ya eran novios, güey No sabía que apenas, güey Este... Pero, está bien Es que yo sí pensaba que ya eran novios desde antes Entonces sí, sí me sacó, sí me sacó de onda Ey, saludos para el Alexmont 073 Muchos gracias por el segundo mes que hay de nuevo Saludos para el Pip